Bienvenidos a otro programa más de República Experiencias. Acá estamos hoy en Crítica Costa Rica, un tema que se las trae. Por eso invité a don Gerardo Corrales, que se las sabe todas en todas en este tipo de información. Don Gerardo, gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto, Fabio, a la orden. El tema se las trae. Vivimos en un país que sí, estamos sobreendeudados, no solamente desde la perspectiva fiscal, sino también dentro de nuestras familias. Vivimos en momentos en los que la gente consume sin ni siquiera saber si tiene los ingresos para ese tipo de consumo. Por ahí salieron informaciones que son prácticamente más de ocho veces ese endeudamiento que se tiene en las familias costarricenses respecto a lo que ingresan. Pero entonces sale el gobierno y dice, plan de salvamento. Familias costarricenses, aquí está la salvación, aquí está la fórmula donde ustedes van a volver a adquirir liquidez, van a tener que pagar solo una sola cuota, les vamos a tirar el plazo para adelante, vamos a dejarle la tasa de interés. Todo suena lindísimo, don Gerardo, pero usted que estuvo también en la perspectiva bancaria y también es un crítico constructivo de todo este desarrollo en el país. ¿Qué tan real es este plan de salvamento? Bueno Fabio, muchas gracias por la oportunidad y encantado de poder estar con los seguidores de la República tratando de transmitir un poco más de detalles sobre este tan anunciado plan de salvamento. Este plan de salvamento anunciado por el mismo presidente de la República se compone de tres elementos. Una directriz que ya fue emitida, que es la directriz 059, en donde se le recomienda, se le sugiere a los bancos estatales que dentro de su autonomía consideren una serie de recomendaciones recomendaciones que le hace el Ejecutivo y que ahorita vamos a ver en detalle. Y luego el Ejecutivo manda dos proyectos de ley ya a la Asamblea Legislativa, uno que se llama de fortalecimiento de la central de información crediticia o central de información de deudores y el otro proyecto de ley que llaman ley de medidas para aliviar la situación financiera de los hogares que solamente consta de dos artículos. Entonces yo le voy a ser totalmente sincero, obviamente como costarricense yo me sorprendí de ver al presidente de la República, prácticamente todos los medios dedicando dos, tres días a divulgar este programa de salvamento y creo que hay una buena intención de ayudar, de colaborar con las familias que están altamente endeudadas, pero de ahí a cuando ya uno se va a los documentos físicos y en función de mi experiencia bancaria y con todo el respeto y con toda la sinceridad, yo lo que creo sinceramente es que se ha sobrevendido el impacto de este programa y hay que tener muchísimo cuidado porque entonces se están creando falsas expectativas de familias que están preocupadas, de familias que tienen problemas financieros y de repente ven al máximo líder de este país como es el presidente de la República hablando literalmente en los considerandos de la directriz que este programa tiene como fin la solución integral al nivel de endeudamiento de la población costarricense y que permita además una reactivación económica del país pues yo creo que realmente esto no corresponde a lo que va a suceder en la realidad cuando lamentablemente creo, sin ser pesimista pero sí realista, es que la gran mayoría de los deudores altamente calificados no van, altamente endeudados perdón, no van a calificar. Ok, y es que es un tema, hoy gran cantidad de los bancos, no solamente los públicos sino también los del sector privado, tienen sus planes de salvamento por decirlo así, se llama refundición de deudas o consolidación de deudas y en muchas ocasiones ya hay costarricenses que han ido y simplemente los rechazan porque obviamente están altamente endeudados, no tienen garantías y no aplica para este tipo de programas. Lo estuvimos conversando antes y usted me decía que eso es parte de uno de los problemas que tiene este programa. Sí, yo no sé realmente qué fue lo que sucedió o cómo fue que le vendieron al presidente esta idea pero en mi experiencia yo no salgo a ofrecerle a mis clientes, a los consumidores algo que yo no tenga listo. Él lo que menciona es una serie de propuestas para que los bancos del Estado evalúen, consideren establecer estos programas de salvamento. Ahora, hay que entender técnicamente que la intermediación financiera, tal y como está definida en la ley orgánica del Banco Central, no es que yo pueda como intermediario, como banco, prestarle a cualquiera, sino que mi primera responsabilidad social como intermediario es proteger los ahorros. Es que no estamos hablando de fondos públicos, no es dinero que proviene del presupuesto nacional, en cuyo caso el presidente puede hacer uso de eso. No, estos son cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados que tienen dueños, que tienen nombres y apellidos. Y por lo tanto, ese depositante confió en una buena administración de esos recursos del intermediario. Se está corriendo el riesgo del banco donde puso sus ahorros quizás de toda una vida. Entonces no se puede pretender que con esos fondos que son escasos y de uso alternativo, los intermediarios, sin ton ni son, le presten a 20 años, 30, 40 años a la tasa de interés más baja posible, porque tiene que cumplir el intermediario con una función que le permita cuidar que se asigne, que se preste a los deudores que tienen la mayor capacidad de pago, la mayor probabilidad de recuperación para hacerle frente entonces a los vencimientos de los depósitos o de los ahorros. Entonces yo creo que ese elemento es fundamental. No se puede disponer abiertamente, libremente de los ahorros del público. Dicho esto, si usted quiere, Fabio, podemos entrar a analizar punto por punto cosas que yo veo bien, pero cosas que no están bien en este programa de salvamento. Perfecto. Estamos en Crítica Costa Rica, acá en el República Experiencias, junto con Gerardo Corrales, analizamos los pros y los contras que tiene este plan de salvamento. Don Gerardo, si fueran usted, ver ese análisis, qué cosas tiene positivas y después vemos lo que tal vez no permitiría hacer una ejecución tan generalizada. Yo diría que lo positivo es que dentro de lo poco hay una buena intención del Ejecutivo de buscarle una solución al problema de las personas altamente endeudadas. Pero cuando uno empieza a leer la directriz, lo que dice es que es un programa que busca la consolidación, la refundición, que se llama el juntar y ya ahí empieza a exagerarse la cosa. Todas las deudas, todas las deudas, y eso no es cierto. No es posible consolidar todas las deudas, porque yo como banquero tengo que evaluar hasta dónde le llega la capacidad de pago que tenga la familia que va a ser sujeta a este programa. Puede ser que no le alcance la cobija para cubrir todas las deudas. Entonces hay que corregir ahí la directriz de no engañar en cuanto a que sean todas las deudas. En segundo lugar, va dirigido a la parte asalariada, todavía no a la parte de independientes, que es muy importante ya en el país. Casi el 40% de la fuerza laboral ya es independiente. Lo que pasa es que aquí en el mundo todavía la banca no ha sido exitosa en poder medir bien los ingresos de un trabajador independiente, porque son muy volátiles. Hoy están altos, mañana están bajos. El Ejecutivo le recomienda a los bancos del Estado que analicen la posibilidad de establecer un programa similar para los trabajadores independientes, que son ya una cantidad muy importante. Casi el 40% de la fuerza laboral es independiente. Pero los banqueros en el mundo no hemos sido exitosos en atacar ese segmento de clientes por la gran volatilidad que hay de los ingresos. Entonces, por el momento, el programa de salvamento va dirigido a asalariados. Recuerden que en el país hay 2.2 millones de personas asalariadas y de esas, más o menos 1.900.000 trabajan en el sector privado y 300.000 trabajan en el sector público. Es importante aclarar que el programa sí va dirigido tanto a asalariados del sector público como del sector privado. Y lo que busca es consolidar, refundir en una sola operación deudas que tengan esas familias, ya sea con entidades supervisadas o incluso, dice la directriz, con entidades no supervisadas. Claro, eso va a quedar a criterio de la entidad financiera. Por otro lado, dice que el programa, no importa la moneda en que estén denominadas, esas deudas solamente estará en colones. Creo que eso es sano porque la mayoría de los asalariados ganan en colones. Luego, ahí sí empiezan los problemas técnicos. No sé quién o de dónde sacaron la tasa de interés. Cuando un banquero define el precio, tiene que tomar en cuenta sus costos de captación, tiene que tomar en cuenta los gastos operativos, tiene que tomar en cuenta los gastos de cobranza, tiene que tomar en cuenta el riesgo, el perfil de riesgo de acuerdo con la normativa vigente de la superintendencia, los impuestos, las cargas para fiscales y, claro, los bancos no son entidades de interés social. Los bancos tienen que ganar, tienen que lucrar para poder seguir creciendo, capitalizando las utilidades, sean públicos o sean estos privados. Se sugiere que la tasa de interés sea la tasa básica pasiva, que es el promedio de las tasas de captación, que hoy anda más o menos en 5.5%, más un margen máximo de 5.5%, y eso da hoy una tasa de interés del 11%. Entonces, claro, muy atractivo para los deudores, ¿verdad? Pero aquí la gran pregunta es si los oferentes, si los bancos tienen los fondos necesarios para poder salir y cubrir los costos a esa tasa de interés, cosa que a mí me causa dudas cuando avancemos en el programa y veamos los costos de provisión de incobrables que manda la normativa. Y curioso, porque estas son como, son tasas que se ven en el sistema bancario, pero con garantías hipotecarias. Exactamente. Luego habla que como requisitos para calificar, aparte de ser asalariado, el presidente en los medios de comunicación definió personas altamente endeudadas, aquellas cuya sumatoria de cuotas de crédito respecto al ingreso sea mayor al 40%. O sea que esas familias dedican más del 40% de sus ingresos a pagar intereses y amortizar sus deudas. Están altamente endeudadas. Pero cuando mandan la directriz, suben ese límite al 50%. Algo sucedió en el interín que se causaron expectativas para gente que tenía 40% o más y ahora lo suben al 50%. Deja por fuera un porcentaje de gentes que quizás creyó que se le iba a ayudar. El requisito adicional es que estarán sujetos a las políticas de selección de riesgo de los bancos. Entonces, no es que esto va a funcionar para todo el mundo. Los bancos tienen sus políticas internas de selección de riesgo. Y salvo que hayan buscado algún algoritmo diferente, yo no veo cómo se salgan de lo que hoy ofrecen normalmente a la hora de evaluar sus sujetos de crédito. El otro requisito es que no hayan estado ya en algún programa existente de salvamento. Si ya alguien está sometido a un programa de salvamento, no califica para este nuevo programa de salvamento criado por la SUEF. Además, le van a pedir a los que califiquen, me parece eso que es normal y eso es sano, una póliza de vida para que en caso de muerte del deudor no le quede esa jarana a sus herederos, a sus familiares, sino que sea la compañía de seguros quien pague la obligación. Y luego, que es muy sano en mis tiempos, logramos trabajar en conjunto con el INSS y se creó una póliza de seguro de desempleo, que eso ayuda muchísimo, sobre todo en estas coyunturas de crisis. Si la persona es desempleada, es despedida con responsabilidad laboral, este seguro le permite cubrir las cuotas del crédito por 11 meses. Siempre y cuando la persona anuncie que fue despedida con responsabilidad, lleve esa carta, creo que son los primeros 15 días de ser despedido con responsabilidad patronal. Y luego sugiere la directriz que la forma de pago podría, no es que deba, podría ser deducción inmediata en el salario, que eso es un mecanismo que se utiliza en otros países de manera obligatoria, de manera mandatoria. Yo lo recomendé hace muchos años como una forma de fondo para bajar las tasas de interés personales de tarjetas, que haya aquí retención de la cuota automática y obligación de los patronos para deducirla a través del SIMPE o a través del CICERE, ¿verdad?, de los salarios. Eso existe en Panamá y eso hace que las tasas de interés sean mucho más bajas, porque si no, la gestión de cobranza, los costos operativos de hacer la gestión de cobro son sumamente altos. Desde un call center, que conozco call center, centro de llamadas, de 1.500 personas, solo recordándole a la gente que tiene que pagar en tal fecha, hasta utilización de otros medios, incluyendo abogados para hacer gestión de cobranza. Eso aumenta los costos y podrían estos evitarse si fuera mandatorio, no como se establece aquí, que podría deducirse del salario la cuota. Es que eso sucede en banca pública, ¿no?, principalmente, no en la banca privada. Correcto. La otra preocupación técnica es que cuando uno financia créditos personales, se supone que son necesidades de corto plazo. Si ya uno está pensando financiar, digamos, bienes duraderos, como vivienda, como vehículos, como son bienes que tienen una vida útil de largo plazo, es normal que un vehículo se financie a 5, 6, 7 años. Es normal que una casa se financie a 15, 20, 30 años. Pero una operación de consumo que no tiene respaldo, yo no la veo, como este programa sugiere, que sea a 15 años plazo, si no hay garantía, y hasta 20 años plazo si el deudor ofrece garantía hipotecaria. Señor, o sea, si yo estoy endeudado, altamente endeudado, normalmente yo no dispongo de garantías reales para ofrecerle al banco. Entonces, se supone que mi plazo máximo recomendado es de 15 años. Pero eso nos mete en un problema. Don Eduardo Lizano, hace muchos años, decía que ciertos intermediarios financieros tenían el calce de plazos. Los bancos tienen que cuidar su calce de plazos. Es un manejo prudencial, en beneficio de sus ahorrantes. La plata que manejan los bancos, solamente de cada 100 colones que ellos prestan, como un 10% es patrimonio, plata de los socios, de los bancos, y el 90% restante es fondeo, plata de los depositantes, plata de los ahorrantes. Don Eduardo decía que ciertos intermediarios tenían el calce de plazos perfectos, 15-15. Captaban a 15 días y le prestaban a los deudores a 15 años plazo. Con lo cual, se metían en un alto riesgo de liquidez en sus flujos de caja, porque la gente en cualquier momento les podría pedir de vuelta cuentas corrientes, cuentas de ahorro, los depósitos, y si los bancos embarcaron y prestaron a 15 o 20 años, no van a tener la liquidez suficiente. Conociendo a los banqueros, ya sean estos estatales o privados, ninguno se va a arriesgar más allá de un descalce y de un monto de colocación que no les permita entrar en dificultades de liquidez, que es quizás el problema fundamental o el riesgo fundamental al que podrían verse sujetos los bancos. Perfecto. Don Gerardo, estamos acá en Crítica Costa Rica, acá en República Experiencias, Periódico La República, es curioso todo esto que está sucediendo, ¿verdad? La gente va hoy, lo decía como ejemplo, podría estar seguro que 10 personas o familias sobreendeudadas en Costa Rica van hoy al sistema bancario a pedir que se les dé esta refundición de deudas y van a ser rechazados por el sistema. ¿Qué tan real va a ser que esas 10 familias, mañana, ya aprobado el sistema, realmente puedan entrar en este plan? Es una pregunta que en función de mi experiencia, yo sinceramente creo que van a ser pocas, porque no se ha dicho tampoco que la directriz establece una condición, y es que el banquero antes de decidir si aprueba o no aprueba, escoge los que muestren un apalancamiento, cuotas e ingresos más del 50%, pero tiene que hacer de previo el número del banquero tal que si después de la refundición de deudas la suma de las cuotas al ingreso supera el 70%, no califican. Esto es bien importante y no se ha mencionado, porque eso entonces delimita a que no son todos los que tienen apalancamientos hoy de más del 50% que van a calificar, porque la condición es que no supere el 70% de las cuotas. Por otro lado, la directriz menciona que si no se tiene garantías, el salario puede servir como garantía, eso es básico en finanzas, eso es básico en bancas. El salario no es una garantía, el salario es una fuente de repago, pero no es una garantía, y eso está bien especificado en la normativa bancaria. Entonces a mí me extraña muchísimo que hayan embarcado al presidente o que la misma directriz diga eso, si es que efectivamente le consultaron al Banco Central, al CONACYF, a la SUGEF, automáticamente les hubieran sacado ese elemento básico técnico. Y lo otro que es muy duro es que las personas que logren calificar no podrán obtener un nuevo crédito de ninguna entidad, ¿cómo van a controlar eso? No lo sé, pero dice la directriz, de ninguna entidad supervisada o no supervisada, ya sea hasta que paguen el 50% del crédito o hasta que haya transcurrido el 50% del plazo. A mí me parece que eso es demasiado duro, estricto, porque las personas vamos teniendo necesidades de financiamiento en el tiempo y sería injusto que si yo logro salir del problema en que estoy y muestro un buen comportamiento de pago con mi banco, que no me permitan que durante 7, 8 años pueda volver a tener acceso a un nuevo financiamiento. Y yo creo que ahí debe dejarse el criterio del banco, si ha sido un buen sujeto de crédito que le pueda otorgar otros créditos para sus necesidades. O pongámoslo en el absurdo también el ejemplo de que la persona empiece a ganar más dinero, tenga una nueva inversión o un montón de cosas que pueden suceder en el camino de que, ¿cómo le vas a hacer? Ya no son sujetos de crédito. Claro, lo convierte como en un cadáver financiero, a pesar de que yo esté al día y que he estado mostrando buena capacidad de pago. Bueno, eso me lleva a el otro tema que usted me preguntaba de las 10 familias. Aparte de las políticas de riesgo de cada banco, que son estrictas en ese sentido porque protegen los depósitos de los ahorrantes, está la normativa regulatoria. Y es ahí donde yo quisiera transmitirle al público un tema árido, técnico, pero al que están sujetos todas las entidades del sistema financiero, que es la regulación o la normativa 1-05, normas para la calificación de deudores en el sistema financiero. Dice esa norma que si Fabio viene a pedirme crédito, yo como entidad financiera estoy obligada a evaluar tres elementos. La capacidad de pago, que me muestre Fabio, o sea, si tiene suficientes ingresos para atender el pago de las cuotas. Dos, Fabio tiene que demostrarme si hoy está moroso o no está moroso, si está hoy atrasado o no. Pero además, la central de información de crédito me permite, con la autorización de Fabio, ver su comportamiento de pago histórico de los últimos 48 meses. Y la SUJEF lo que hace es sacar un indicador que mide la morosidad máxima que ha tenido durante esos 48 meses Fabio y además la morosidad promedio. Y me califica un CPH que se llama comportamiento de pago histórico, que ha sido aceptable, que ha sido satisfactorio, o por el contrario, si es un 3, una calificación 3, es que el comportamiento de pago histórico de Fabio ha sido deficiente. Y eso es más o menos que tenga una mora máxima, histórica, mayor a 90 días, o que la mora promedio más o menos se ubique entre 30 y 40 días o más. Además, es de considerar que una persona altamente endeudada no haya tenido o no tenga un buen récord de comportamiento de pago histórico. Por supuesto. Entonces, muchos de estos van a caer en un CPH 3. Y por más buena capacidad de pago que me demuestre, y por más buena mora hoy, si yo tengo un CPH 3, automáticamente le exige al banco que si la persona tiene una mora hoy de un día a 30 días, el banco tiene que provisionar, pasar un gasto por el 20% del crédito. O sea, si yo le apruebo 8 millones de refundición, yo como banco tengo que pasar ya un gasto de 1.600.000 colones si esa persona tiene hoy una mora de 1 a 30 días. Si la mora es de 30 a 60 días, el banco tiene que pasar un gasto por el 50% de esos 8 millones. Y si tiene más de 60 días de atraso hoy, tiene que registrar un gasto del 100%. Entonces, miren, por más buena voluntad que tenga el banquero estatal o privado, o el intermediario público o privado, él hace sus números. Y difícilmente con una tasa del 11% le va a dar un margen para que de entrada logre cubrir el 20% de gasto de provisión, el 50% o el 100%. O sea, que estos programas son destructivos de valor. Entonces, los bancos van a ser muy selectivos. No es a cualquiera que le van a aprobar. Entonces, yo no quisiera en esto, pues, ser pesimista, sino realista. Darle una cucharada amarga al público de que no es que con esto se va a resolver de manera integral el problema del endeudamiento en el país. Mucho menos pensar que los pocos que van a calificar van a reactivar la actividad económica con el exceso de flujo de caja que les va a sobrar, tirando esto a 15 años. Pero sí, diciéndole a la gente, bien, no hay fórmula mágica en esto. Lo único, quizás, rescatable, y ya en eso, pues, el BAC había trabajado bastante con el Ministerio de Educación desde los tiempos de Leonardo Garnier. Se estableció en el programa de educación secundaria pública un programa parte de lo que se llama Finanzas para el Hogar como materia mandatoria en el plan de estudios de los colegios públicos para que se eduque financieramente a los muchachos de la importancia de los ingresos, gastos, presupuestos, los cuidados que hay que tener a la hora de endeudarse, de cómo manejar una tarjeta de crédito. Ya eso tiene, que yo me acuerde, por lo menos 10 años de estar siendo activo. Miles de jóvenes han pasado por ahí. Entonces, me parece sano que el gobierno esté hablando de un programa de educación financiera para los sujetos de este programa de salvamento por lo menos por tres años. Perfecto. Don Gerardo, vamos a hacer un corte y vamos después a seguir con tres temas que también nos interesa muchísimo conversar de este plan de salvamento y las ideas que vamos a desarrollar aquí en Crítica Costa Rica.